Hola chicos, nuevamente con vosotros. Esta vez vamos a hacer un pequeño repaso de cosas que ya hemos visto y que seguro que todos sabéis. Pero bueno, vamos a repasar un poquito. Y van a ser los números pares e impares. Sabéis que los números pares son los números 0, 2, 4, 6 y 8. También son todos los números que terminan en estos números, en 0, en 2, en 4, en 6 y en 8. Y como pista, os digo que todos estos números pares son aquellos que podemos hacer parejas. Nunca va a sobrar ningún número. Ahora vamos a ver los números impares. Los números impares son el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. También son todos aquellos números que terminan en estos números, en 1, en 3, en 5, en 7 y en 9. Y además, estos números impares nunca vamos a poder hacer parejas. Siempre nos va a quedar uno suelto, uno solito. Vamos a repasar una vez más. Los pares son el 2, el 6, el 8, el 0 y el 4. Impares son el 3, el 7, el 1, el 5 y el 9. Vamos a mejorar todo esto haciéndonos cuantos ejercicios juntos. Venga chicos, a por ellos. El 20. ¿Qué número es? ¿Par o impar? Muy bien. Es un número par porque acaba en 0. Fijaros las unidades. Están en azul. Es 0. Es un número par. El 85. ¿Qué es? Bien. Es un número impar porque acaba en 5. El 31. Es fenomenal. Es impar también porque acaba en 1. 70 y 7. Impar también. Muy bien. Veo que no falléis ninguno porque acaba en 7. Uy, nos han salido 2. Venga, el 41. Perfecto. Impar acaba en 1. 54. Muy bien. Es un número par. Acaba en 4. El 93. Fenomenal. Es impar. Acaba en 3. Tenemos dos números otra vez. El 26. ¿Qué es? Par. Muy bien. ¿Y el 38? Fenomenal. Veo que lo sabéis. Es par también porque acaba en 8. Y los últimos. Tenemos el 12. ¿Qué número es el 12? Par o impar. Muy bien. Es par porque acaba en 2. 95. Muy bien. Impar porque acaba en 5. Y el 69. ¿Y el 69? Número impar porque acaba en 9. Bueno, chicos. Vamos a finalizar dando un repaso. Recordar que los pares son los números 0, 2, 4, 6 y 8. Y todos aquellos que acaban en estos números. Los impares son el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Y todos aquellos números que acaban en estos números. Chicos, espero que os haya servido este repaso de los números pares e impares. Y nos vemos pronto.